que anda raza buenas vamos a raza tal buenas tardes aquí sacando pasar la bendición vendamos aquí en palacio palacio municipal aquí andamos haciendo cosas pues de adultos aquí está la bendición no sé qué pasear la tuve malita unas dos semanas tres semanas a mi perrito estaba malito es pancita pero ya todo bien pues saludándonos y nos vemos el jueves en las pulgas a partir de las 10 de la noche vamos a estar en el cachondo night de la mejor 90.7 busquen sus boletos porque quedan poquitos no se queden fuera jueves en las pulgas arroqueñado a partir de las 10